Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Worldbox, la conquista del mundo y como veis, bueno, pues aquí tenemos a nuestros pequeños personajillos y cada uno pues con su estado, con su país, con lo que sea, ¿no? Como veis, bueno, ya tenemos constancia o podemos ver como, bueno, algunas civilizaciones pues se han ido y otras de ellas siguen fuertes como Estados Unidos, ¿eh? De todos modos veo que la diferencia entre Estados Unidos y México no es muy agradable Así que como soy un dios benevolente, vamos a... bueno, no sé si... ¿Qué vamos? ¿Esta? ¿O esta? Vamos a echar una bombita nuclear para empezar bien el capítulo Vaya Vale, creo que me he pasado un poquito He rebajado a Estados Unidos a... a más de la mitad, ¿no? A punto de morir Madre mía, me los he cargado Y esto se está quemando Se está quemando Bueno, vamos a ayudar a los mexicanos Sofocando un poco Vale, esa se me ha escapado Perdón, México, perdón, no quería Voy a apagar el incendio este Antes de que la cosa se líe un poquito más Madre mía, qué liada acabo de hacer, ¿eh? Qué liada, por favor Venga, venga, que llueva, que llueva Ojo, que nos apaga esto Mira, pero que no se apaga, que no para de salir Ah, apágate, hombre Madre mía Qué liada, qué liada, de verdad Pobre México Ha sido sin querer, ¿eh? Lo de México ha sido absolutamente sin querer A ver si va entendiendo esto Se apaga Vale, aquí lo hemos acabado ya Por aquí hay un poquito Vale, vamos a ver si apagamos este Vale, vamos a apagar aquí Que si no Madre mía, qué, qué, de verdad Qué liada, ¿eh? Qué liada, mira He dejado Estados Unidos está totalmente arrasado Bueno, por aquí se está quemando Pobre capital Aunque sigue teniendo 120, ¿eh? O sea, poca broma con esto Vale Vale, ya está Bueno, vamos a sembrar el caos un poquito más Que la verdad que me ha gustado un poquito Y Argentina está Está bastante fuerte Aunque no voy a ser tan Tan malo como antes Y lanzar un aquí Vale, esta es un poquito más ¡Hala! Mira, se han salido volando Vale, vamos a apagar el incendio Ahora la apagamos así más Un poquito mejor Por favor Que tengo algún suscriptor De Argentina Espero que me perdone Después de Bueno De Echarle un pequeño regalito A la representación argentina Ciudad del Cabo No vamos a hacer nada Ya ve, por aquí ¿Quién está fuerte? Londres No Los indios Creo que los indios ya tienen Bastante bien Con lo suyo, ¿no? Y podríamos Probar con esto Una bomba Antimateria Nunca la he probado esta La verdad, ¿eh? Voy a echarla aquí Está cayendo ¿Qué dices? ¡Hala! ¿Esto qué es? ¿Vacío? Ha dejado un vacío Y ya está Bueno, pues nada Pues a ver si A ver si construís En ese vacío A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, los japoneses Pues creo que no tienen mucha fiesta Así que les vamos a dar Una bolita Vale Y los indonesios Bueno, pues han pillado También un poquito ¡Madre mía! Si Les ha Les ha roto Ahí está Y veo Que Australia Pues bueno Está aquí Vamos a meter Una lluvia de estrellas A esto Y diréis ¿Por qué? Porque ya está bien Que las revoluciones No estén con lo suyo No No Vamos a quitarles Les hemos borrado Automáticamente Una ciudad Y Europa Bueno, pues Europa No se va a ir De rositas Y es que resulta Que esto lo quiero probar yo Que aquí tenemos A muchos amigos Del hielo Aquí tenemos Aquí tenemos unos cuantos Y vamos a ver Cómo Cómo combaten Contra Contra estos tipos Vamos a ver Voy a poner cámara Más rápida Porque si no Se nos hace esto Imposible Pues ojo Ojo que están haciendo De lo suyo Están haciendo De lo suyo Vale Por aquí He terminado Vale No ha sido para tanto A ver ¿Qué más podría usar? Creo que hay cosas Que si las uso Pues Adiós mapa ¿No? Vamos a ver La parte de Washington La parte de Estados Unidos Bueno Se está regenerando Poco a poco Como veis Ha sido De una Y vaya 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 ¿Aquí qué tenemos? México Vale México Se atreve Se atreve a soñar Se atreve A tener Es que me he cargado Es que me he cargado A la mitad de su ciudad Vale Y aquí tenemos ¿Aquí quién se ha sentado? Argentina Madre mía Bueno Aquí tenemos ya De todo un poco A ver A ver África África Estaría muy bien Darles algún regalito ¿No? Bueno Aún no Aún no Los indios De hecho De hecho aquí hay como una construcción rara ¿Puede ser? No Son las fronteras De las casas Madre mía Esto Aquí tenemos A los Yo que sé No sé quién Pero bueno Tengo una pequeña idea Vamos a echar una Super mega Hiper bomba Del zar Justo aquí En el Sahara A ver qué pasa De hecho es desierto No se debería quemar ¿No? Vale No Se quema La arena No De hecho Así se ha quedado Pero sí que se está quemando La parte de abajo Y cuidado Congo Que van a por ti ¿Eso qué es? Meteorito ¿A quién le puede caer un meteorito? O lo que es más interesante aún Mientras el fuego está avanzando hacia el Congo Por favor Todo argentino que vea este vídeo Perdonadme Toma llama Vale Pues nada La isla de Cuba Pues ya quedará totalmente deshabitada Después de recibir un buen meteorito Y España España no la voy a tocar Lo siento Vale Ya llega el fuego Ya está llegando Ya está llegando Bueno muchachos No sé qué vais a hacer O lo apagáis O O O adiós Venga Vale Eh Parece ser que Vale Sí Están apagando el fuego Y aquí tenemos unos cuantos cracks Que no sé Ah mira Buen intento Ja ja Vale Esto es muy divertido De empezar a reventar cosas Pero claro Habrá que seguir Un poquito La serie digo yo O no eh Porque ¿Qué ocurre Si justo Aquí en medio Aparece Un volcán ¿Qué ocurre? Aquí tienes un resultado de la web No sé si se ha escuchado Pero El móvil me acaba de reconocer la voz Y ha hecho una búsqueda ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Bueno va Nada A ver ¿A quién puedo? Bueno Los ingleses ¿Esto qué es? Relámpago Como si Vaya Vale Y ya hay pues como un incendio Qué lástima Y ojo Que se viene Columna de aire violenta Eso es La definición de tornado ¿Dónde lo colocamos? Mira En medio olímpico A ver hacia dónde va Vale Va directito Al Congo De hecho Ah míralos Si son listos Se apagan por donde están las casas Y el resto Por que siga Vale El tornado El tornado creo que va Directo a matar No Se lo ha pensado Se lo ha pensado Y va hacia la meca Que están los pobrecitos Aquí en el desierto Montándose sus casitas Y el tornado Que está dando vueltas Tontamente O sea que Ya ves tú Vale Y por último ¿Qué más podemos usar? Es que hay tanta cosa Ah Bueno No estamos aún en navidad Pero Pero sí que es cierto Que Mira mira Este puntito de aquí Es papá noel Tirando bombas Como veis Aquí arriba Vale Vale Ahí estamos A este A este de pleno O no Vale Está Bastante Uff A la ciudad española No sé si le da Vale Solo se ha cargado dos casitas Y aquí más puedo Y ahora Bueno Creo que vamos a putear Vamos a A destruir Bueno claro India Estados Unidos Ojo que Estados Unidos Es el quinto Ojo con esto Así que creo que Voy a dejar esto aquí Mejor Si os gusta Suscribiros Y si queréis Más destrucción Pues sugeridla No hay más Bueno ya sabéis Dadle like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo